Jueves, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó que la variante brasileña ya se encuentra en territorio peruano. Una de las regiones donde ya circula es Loreto. Al respecto, el director regional de Salud, Carlos Calampa, indicó que tras confirmarse los casos, se espera que en los próximos días se incremente los contagios de COVID. La velocidad con que se está presentando es mucho mayor. Antes teníamos un paciente que tenía siete días para poder complicarse. Ahora tenemos tres, cuatro días y eso nos obliga a tomar medidas un poco más radicadas. Asimismo, exigió a las autoridades mayor resguardo y vigilancia a las personas que llegan a la región. Además del cierre de fronteras, mayor control. Que gente que está en el extranjero no entre libremente. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Por su parte, los ciudadanos indicaron no conocer mucho sobre esta nueva variante, por lo que pidieron a las autoridades mayor información. Sabemos muy poco porque no hay mucha comunicación, digamos, de autoridades con el pueblo. Pero lo poco que sabemos es que es un virus que se propaga más rápido, es más mortal. Que es más fuerte que la primera y que ataca a cualquiera, ya sea que haya tenido o que no haya tenido. Otra de las regiones afectadas con la nueva variante brasileña es Huánuco, donde ya se ha registrado más de 350 fallecidos en lo que va del año. Estas cepas son más contagiosas y son más letales. Y probablemente eso esté explicando el porqué en enero hemos tenido francamente una elevada cantidad de muertos y hemos elevado hasta el 50.3% la tasa de ataque de contagios en Huánuco. En esta misma línea, el director regional de salud César Torres pidió a la ministra de salud que viaje a la región y constate la grave situación que están pasando. Bien, la variante.